Hasta la plaza de la contratación en el centro histórico de la capital hispalense, sede actual de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, se ha desplazado el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto al delgado municipal de urbanismo y diputado provincial por Izquierda Unida, Manuel Vegines, para mantener una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tobar. En esta reunión, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, le ha planteado a la delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tobar, cuestiones importantes que afectan a la tesorería del Ayuntamiento y le ha pedido, además, que medie con las distintas consejerías de la Junta que están reclamando la devolución al consistorio de cuantías importantes de subvenciones que no han sido justificadas por el equipo de Gobierno anterior. Estamos intentando buscar una vía de acuerdo con la Administración autonómica para que nos permita descongestionar la situación angustiosa en la que estamos. en estos momentos y demorar lo que es la devolución de esas subvenciones. Aparte, podemos estar también tratando distintos temas que afectan a nuestro pueblo en materia de rehabilitación autonómica y también del plan de saneamiento que las posibilidades de que saliese adelante se han visto muy limitadas, casi impedidas, por la negativa del Pleno del Ayuntamiento de los Palacios a aprobar la propuesta de ordenanzas fiscales. Al no aumentar los ingresos, no podemos hacer frente a la deuda que tenemos y, por tanto, es inviable un plan de saneamiento. Entonces, estamos trabajando a ver qué fórmula hay sobre la mesa para que podamos formalizar el préstamo de legislatura que nos permita obtener la liquidez necesaria con la que poder afrontar el pago de las nóminas y las cantidades que se adeudan en estos momentos que son muy importantes. Según ha explicado el alcalde, desde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se continuará luchando para hacer ver a otras Administraciones que hay que trabajar de forma conjunta para buscar una solución que haga que nuestra localidad salga de la situación en la que se encuentra. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, por sí solo, hoy tiene muy difícil salir de la situación en la que se encuentra y, al igual que otras Administraciones, han sido conocedoras y conscientes del grave agujero que había en los palacios y de cómo se estaban haciendo de mal las cosas, pues ahora tienen la obligación de mirar con mucho cariño al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y, si no es así, pues en breve anunciaremos movilizaciones ante otras Administraciones a reclamarles que los palacios no se pueden quedar en solitario para hacer frente a esta situación. Esta será una de las muchas reuniones que el alcalde, Juan Manuel Valle, mantendrá con distintos organismos y Administraciones, todo para buscar una solución a la situación actual de nuestro municipio. Hemos estado también en el OPAE, en la Diputación, pues negociando recursos con los que hacer frente a la deuda del Ayuntamiento y estamos, pues prácticamente un día así y el otro también manteniendo reuniones con los distintos organismos, con las distintas Administraciones, para descongestionar la situación compleja en la que se encuentra el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y que requiere también de un compromiso responsable por parte de todos los grupos políticos. Hoy es muy fácil hacer brindis al sol, pero los problemas no se resuelven ni con promesas gratuitas ni con varitas mágicas. Se resuelven con mucho trabajo y con muchas horas de negociación como las que está empleando el equipo de Izquierda y Progreso Izquierda Unida.